El sábado me desperté tarde, no comí tampoco, y tuve una entrevista en donde ya nos fuimos derecho al palenque, entonces ya no pude comer absolutamente nada, entonces no traía nada en el estómago, me ganó todo lo emocional también, entonces se juntó todo, para ver una mala foto, si así lo quieren ver. Ya me ganó el sentimiento y me solté llorando como bebé, porque además estaba pensando en mi padre en ese momento, porque a Alex le había ido muy bien en ese día y le estaba agradeciendo de que nos estuviera acompañando, entonces se me vino todo en ese momento y pues ahí la foto, esa es la que salió mal. Ya en confianza, reveló que tanto su novia Carla Laveaga como su madre Doña Cuquita Varga le llamaron la atención por lo ocurrido. Mi novia La Tóxica fue la primera que me habló a decirme, de que, oye, ¿qué pasó? Salieron unos memes, te veías súper mal y yo, ya, bueno, sí, pues lo que tú digas, adiós. Pero lo que sí me preocupó fue mi mamá, porque ella nunca me habla ni me dice nada, me dice, hijo, ¿qué pasó? Los dos meses allá, tan bonito que te veías y no sé qué. Le dije, mamá, no sé de qué me hablas. Le colgué y me metí a ver los videos y pues sí, ya estaba todo arriba. No me sentía mal hasta cuando, o sea, sí sentí que se me pasaron las cucharadas, pero hasta cuando llegué a mi cuarto hotel, o sea, me acuerdo perfectamente de todo. No es como que, no sé, también veo los videos y pues cómo defenderlo, ¿no? O sea, pero te digo, pues las cosas sucedieron, así pasaron y pues nada, me equivoqué. Lo que sí te puedo decir es que lo que no me mata me fortalece y que espero, que, espero que pasen muchos, 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 muchos años más o si no pasa, mejor a que vuelva a pasar un día como este. En otra entrega, Alejandro comparte con Ventaneando uno de los retos a los que se enfrentará en mayo próximo. Repetir la hazaña que su padre Vicente Fernández logró en 1984, cuando se presentó en la Plaza de Toros, México, con su concierto Un Mexicano en la México. Para Ventaneando, con información de Ricardo Manjarrés. En 1984, Vicente Fernández ofreció en la Ciudad de México uno de los conciertos más emblemáticos de su carrera, Un Mexicano en la México. Hazaña que este 20 de mayo su hijo Alejandro Fernández planea repetir con el posible título de 50 mil mexicanos en la México. Sin embargo, Alejandro revela en exclusiva Ventaneando que este reto lo llena de nervios, pues le aterra enfrentarse a la pesadilla que esto representó para su padre hace casi 40 años y de la cual muy pocos se enteraron. Voy a hacer un concierto que fue de mucha trascendencia y de mucho peso, con mucho valor para mi padre, lo que fue la presentación de Un Mexicano en la México, fue la Plaza de Toros, porque, bueno, bien, yo creo que Paty tendrá conocimiento de cómo mi papá sufrió muchísimo para hacer este concierto. Tuvo muchísimas cosas en contra, él le sufrió bastante, él prometió que si no llenaba la Plaza de Toros se retiraba, entonces para acabarla cuando el día de la presentación se soltó un aguacero en donde todavía no estaba ni siquiera el 40% del público. Esperemos contar con el apoyo de todo el público y que vayan a pasar una noche increíble, en donde seguramente va a ser una noche súper especial, diferente a todos los conciertos que hemos hecho. Pero mientras este evento llega, Alejandro emprenderá una extensa gira por Sudamérica, iniciando el próximo 21 de febrero en el Festival de Viña del Mar en Chile. Regreso a Viña del Mar, donde siempre me han recibido increíble, después vamos otra vez a Santiago, voy a Monticello, que es un casino, después vamos a Paraguay, estaremos en Argentina, estaremos en Perú, en Ecuador, estaremos en Colombia y en Venezuela. Después regresamos, vamos a hacer algo en México y tenemos también planeado hacer en Centroamérica, aunque a Centroamérica fuimos el año pasado, sí tuvimos, fueron de las fechas que sí pudimos hacer y vamos a Estados Unidos y estamos planeando y cuadrando todo para poder regresar a España. En una última entrega, Alejandro confirma Ventaneando si sus hijos América, Emiliano y Valentina seguirán el llamado de la tradición familiar y debutarán en la música. Para Ventaneando, con información de Ricardo Manjarres. Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae, resbala. Ventaneando es Ventaneando. Desde nuestra ventana, te vamos hoy a Ventanear. Ventaneando, 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 Ventaneando. Desde nuestra ventana, te vamos hoy a Ventanear.